Como una muestra de apoyo al Movimiento Nacional Taxista, el Frente Transportista en Mazatlán, conformado por pulmonías, aurigas, taxis verdes y rojos, se manifestaron de manera pacífica la mañana de este lunes. La causa era exigir a las autoridades un alto a las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte privado. Mariano Ortega Vizcarra, líder del Frente Transportista en Mazatlán, aseguró que la principal inconformidad es el golpe que representan estas aplicaciones para la economía de los colaboradores. Se está desarrollando muy fuerte, de manera ilegal, este trabajo por parte de aplicaciones que vienen internacionales, llevándose el pan, la economía, lastimando la economía nuestra para llevárselo a capitales extranjeros. No, pues ahorita estamos, yo creo que afectados a un 40, 50%. Es un número increíble el número de unidades piratas que están circulando en Mazatlán, que ya no solamente trabajan con la aplicación, sino que se paran en lugares ahí, centros comerciales, cines, centros de diversión, parques centrales, nos separan y con el teléfono en la mano te dicen aquí estoy, estoy taxi. Ya ni siquiera esperan a que les pidan el servicio a través de la aplicación. Cinco diferentes tipos de plataformas han sido detectadas en los últimos meses, aseguró Ortega Vizcarra, lo cual, afirma, es un peligro latente para la ciudadanía al no tener un registro seguro de quién maneja el auto. Y están operando al margen total de la ley, y se están generando una serie de conflictos, de inseguridades, de delitos, porque ninguna de ellas está a la vista de la gente, no hay nadie aquí que responda con ellos, por ellas como estamos nosotros, con unidades plenamente identificadas, con números, con números de permiso que permiten que la gente que tenga alguna queja, alguna situación de conflicto, lo puedan identificar plenamente y se puede hacer la denuncia correspondiente. El llamado a las autoridades es para tomar cartas en el asunto acerca de este tema de servicios de transporte irregular que comentan les ha afectado en Mazatlán por casi tres años. Pedirles que este tema lo puedan, lo puedan ellos dialogar, que podamos sentarnos en las mesas para poder exponer cuál es la situación real, que nosotros decimos que el transporte tiene que ser regulado porque evitamos una competencia perjudicial. Si donde hay mil servicios, metemos, ahorita estamos operando mil trabajadores, mil taxistas, y metemos dos mil, pues esos mil servicios lo vamos a repartir ahora entre menos, ¿no? Y qué va a suceder, que la competencia está ruinosa, nos va a hacer que tengamos menos ingresos para tener las unidades en mejores condiciones, ¿no? Únicamente el 20% de la flotilla total de cada organismo se dio cita en la mencionada protesta, para que al finalizar regresaran a sus actividades laborales como el resto de sus compañeros. Cientos de unidades se dieron cita sobre la Avenida Leonismo Internacional para dar inicio a las 10 de la mañana. El recorrido abarcó la Avenida del Mar hasta culminar en el Monumento al Pescador. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TPP, Carelia Macedo.